¡Suscríbete al canal! ¿Vos sos representante? ¿Sos la voz cantante en este momento de La Mutual? Sí, me toca hacer esa función. Arrebatando lágrimas, ¿no? Sí, sí, compleja función de ser la voz en los medios o en algunas salidas, intentar contar quiénes somos, qué es lo que hacemos, y que no es fácil a veces porque uno tiene atrás muchísimos compañeros y compañeras que dejan la vida, todos muy diversos, con diferentes creencias, diferentes miradas políticas. Muchas, también variedad de edades. Muchas variedad de edades, entonces, tanto en la composición del arte que hacemos como en el momento de explicar o de intentar mostrar o dar a conocer, uno tiene que tratar de ser muy responsable para que todos se sientan incluidos todo el tiempo, ¿no? Ariel, contame cuántos hoy componen La Mutual, Arrebatando lágrimas y qué funciones hay en aquellos que componen una hamburgada. Bueno, ha ido mutando y transformándose. Durante el año promediamos los 90, los 80 integrantes que fluctúan, es muy dinámico el grupo, hay gente buena que trabaja, tiene lugares de fábrica, estudiantes, y buscamos armonizar, ponernos objetivos. Difícil para un ensayo, ¿no? Sí, realmente, y poder conjugar, estar todos juntos, las proyecciones y los objetivos. Con respecto a las funciones y a los roles, es maravilloso lo que está pasando desde hace varios años. Nosotros estamos funcionando prácticamente como una escuela, una escuela popular, si se quiere, en la organización, donde hay una planificación desde los guionistas, la temática, la estética, cuando hablamos de estética es muy amplio, ¿no? De la propia canción, lo literario, el maquillaje, la puesta en escena, cómo simbolizamos o sintetizamos las ideas conceptuales, cómo la canción tiene que ver con el baile, los ritmos de la percusión, con lo que hacen los cuerpos. Desde hace algunos años, de la mano de algunos compañeros que les gusta mucho el audiovisual, hemos incorporado lo que son pantallas, imágenes visuales, ir incorporando la tecnología. Bueno, es un camino muy arduo, todo lo hacemos de manera artesanal, porque al ser tantos también es muy complejo lo económico y desde ese lugar usamos la mayor creatividad para año a año poder ofrecerles a todo el público lo mejor. Ahí ustedes hacen todo, las máscaras, los trajes, ahí podemos ver las imágenes. De la estética maquillándose. Sí. Bueno, eso es un adelanto para este año. A ver qué... ¿Qué es lo que se viene de cara al 2018 para Rebatando Lágrimas? Ustedes, bueno, nos deben haber escuchado, nos conocen, que nosotros tomamos lo que pasa durante el año, en el contexto, coyuntura. Los temas, diríamos. Los temas centrales. Y este año decidimos hacer un homenaje al concepto de viejo. Y ese concepto de viejo encarnado, bueno, nosotros, las personas, hablamos de los jubilados, de las personas que transitamos y tenemos diferentes trayectorias y nos convertimos en veteranos, en viejos, en ciertas actividades. Y cómo hacemos para que ellos no se olviden. Qué bueno. Y hay algo, hay una constante en los últimos años que es el concepto de memoria. Y para nosotros, ver a nuestros abuelos hoy, quizás endebles en algunas cuestiones de derechos adquiridos, nos llevó a la sensibilidad y a pensarnos que, bueno, que todos vamos a llegar. Ojalá lleguemos. Y que hay que hacerlo de la mejor manera. De cara a eso prepararon un espectáculo. ¿Cómo viene eso? Bueno, el espectáculo viene muy bien. Estamos muy contentos. ¿Van a estar en los cursos? Sí, vamos a estar siempre. Estamos en los cursos oficiales. A veces por cuestiones de organización se complejiza un poquito porque incluso es muy complejo para nuestra agrupación el curso oficial por su trayectoria. Pero para nosotros es una alegría porque fuimos los impulsores en el año 2005. Ya veníamos haciendo desde el 99 al 2004 los carnavaleros independientes y junto a un montón de compañeros. Y los cursos oficiales es un escenario muy particular por la masividad que tiene. Y tenemos cinco noches más de carnaval en barrios y en lugares aledaños, en ciudades vecinas. Bueno, y la temática, como te decía, tiene que ver con arreglar la memoria, hidratarla y cuidarnos. Y en ese cuidarnos hay un juego de diferentes personajes donde también le hacemos un pequeño homenaje a aquellos jóvenes viejos, les decimos, pero que en su momento de... Que hoy son ancianos, pero... Claro, sí, y algunos no tan ancianos porque se van a enojar, pero bueno, van a aparecer algunos homenajes. No como yo, así. No, no, está divino. Está muy bien. ¿Qué pasa con los ensayos? ¿Dónde se hace ahí un espacio de la Mutual? Nosotros desde el año 2011 trabajamos en el SEC, en el número 802, que es el Centro de Educación Complementaria, que está ubicado en Rufino Fal y Chiclana. Que agradecemos a Silvio Moncani porque al ser Mutual nosotros podemos hacer un convenio con la institución que él conduce. Y la verdad que ha sido un lugar de clivaje también de cambio porque es un espacio muy cómodo y que a nosotros nos ha permitido crecer. Es muy grande, ¿no? Para usar todo ese dispositivo. Ya no dejamos de ensayar cuando llueve, cuando hace frío, cuando hace mucho calor. Eso parece que no, pero para una agrupación popular es fundamental. Y bueno, cuando en épocas así que está muy lindo, de primavera hacia adelante, tomamos la calle, ya los vecinos nos ayudan a cortar ese pedazo de calle a esos 100 metros y nos acompañan porque la verdad que plantear las coreografías y todo, necesitamos un espacio muy grande y bueno, la calle nos viene bárbaro. Fantástico. Ariel, para aquellos que están viendo y van a ver esta entrevista, viste que se puede ver en cualquier momento acá en verte a la hora que sea, y le dan ganas de acercarse arrebatando lágrimas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Con quién se tienen que comunicar? Bueno, nosotros se pueden comunicar con algunos, con Ariel Rodríguez, Daniela, con cualquiera de los integrantes que podemos tener como conocidos. Si no, una página de Facebook que dice Murga arrebatando lágrimas, ahí nos escriben, nosotros nos agregamos y le pasamos toda la info. Se pueden acercar a los ensayos que son jueves y domingos, de 20 horas a 23 en Chiclán y Rufín Ufal, y si no, de lunes prácticamente a domingo estamos todos los días trabajando en el armado, en el armado plástico. Como toda familia, me decías que el SEC 802 les brinda un hogar. Sí, sí. Pero, ¿va a tener su propia casa arrebatando lágrimas? Sí, mirá, estamos, sí, sí, lo decimos que sí porque estamos seguros y creo que lo vamos a lograr porque estamos trabajando en ello. No ha sido fácil, fueron muchos años. Fue muy difícil que la gente crean en murgueros. La verdad que ha sido una lucha diaria, mes a mes, la construcción de esta agrupación popular. Y que, bueno, hoy la ciudad de La Barriga nos abraza. Y eso nos ha dado la posibilidad de conseguir un terreno, que lo conseguimos en esta gestión. Nos cedieron justamente al lado donde ensayamos, en Chiclana y Fal. Y estamos terminando el proceso de planos y esperamos con mucha ansiedad fines de abril, principios de mayo, hacer la apertura de cimientos. Soñamos con nuestro Zoom. Sabemos que es un proyecto a largo plazo, que nos va a llevar mucho tiempo, pero estamos con todas las energías ahí, ¿no? Creo que el sueño de la casa propia prácticamente, como nos puede pasar a cualquiera, a nosotros nos pasa con esa fuerza colectiva de, bueno, de pensar el escenario, cuando la gente llega y que se estén poniendo los primeros bloques, va a ser emocionante. Así que agradecerle a todos que siempre se preocupan por esta cuestión y que nos ayudan a comunicarla. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Ariel. Gracias a vos. Suerte y mucha suerte en los cursos, ahora oficiales 2018, y en lo que se venga para ustedes en todo el año. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Feliz carnaval para ustedes. Un placer. Vamos a estar ahí acompañándonos. Dale, se los esperamos. Gracias.